Estamos acá en el campo de Blanes para vivir este partido penúltimo, jornada de tercera catalana, grupo 18, entre el segundo clasificado, la Juventus Lloretta Academy de visitantes contra el Blanes B. Así que partidazo porque si tiene que ganar la Juve para mantener el pulso hay que ver lo que hizo el Caloncha porque podemos salir de esta jornada como líderes a ver que hizo el Caloncha que tiene que haber terminado hace unos minutos. Tenemos, ya están los equipos y los árbitros, recordamos que los partidos de la Juventus Lloretta Academy se juegan con líder, está el capitán Mateo, tenemos con el 1 a Matías, tenemos a los centrales con el 15, con el 14, tenemos en la banda derecha a Matías, en la banda izquierda a Cristo. Cristopher tenemos en el medio campo con el 6 a 5, con el 7 adhesio y Mateo con el 13. Y en el ataque tenemos con el 9 al goleador Armin, al goleador juvenil con el 12, Agustín, y a Lucho con el dorsal número 10. Es el equipo de gala de la Juventus Lloretta Academy para vivir este partido. Ahora en el descanso vamos a mirar la web de la federación, a ver cómo quedó el partido del Caloncha. Miré hace 10, 15 minutos y todavía no estaba el resultado. Todo listo, todo en orden, nos va a poner en juego la Juventus, ya tiene la pelota, tiene la pelota Chacín, Chacín que juega para Ezequiel, de evolución, sigue. No se ve bien estos primeros minutos por el tema del Sol, que el Sol da el lleno, Sol está muy escorado, muy... Pero bueno, aquí en la parte de la sombra se ve bien, tiene la pelota Christopher, Christopher que juega atrás para Badu, controla Badu, está presionando 4-4-2 del Blanes. Y 4-3-3 del Juventus Lloretta Academy, recupera la pelota con esta falta, sigue en posición. Para el equipo visitante, tiene la pelota Badu, Badu que controla el balón, intenta jugar y le da una mano en la creación, se gira Mateo, muy bien que va a ser Mateo, en cara, pase interior, la controla de Ezequiel, sigue con el balón, Alesio lo tiene ya abierto en la banda, Matías también está para dar una mano, sí señor, y está el tridente del interno del mediocampo. Pero ahora pierde la pelota, Ezequiel se puede vender una contra, le tiran el balón al espacio, con que le ganaron la espalda a Mateo. Se hace con el balón, Matías, seguro el portero del equipo visitante, ya tiene la pelota, nuevo paso interior, ojo, que controla la pelota Agustín, la pica, parecía que se podía hacer con la pelota, ojo, va a llegar, sigue la pelota. Ahora le cae la pelota a Cristo, juega el balón hacia atrás, la pisa Alesio. Balonazo atrás, la recupera Juventus Lloret, por intermedio de Matías, que está jugando sobre esta banda derecha, el lateral de la Juventus, pelota que da, vuelta a empezar, de nuevo balón hacia atrás, ojo, que está apretando, está presionando, pero ahora sí, balonazo al espacio, a ver si va a llegar mucho, sí señor, le va a ganar la espalda a Lucho, le cobraron falta en ataque, le cobraron falta en ataque al número 10. Va a sacar el Blanes, pelotazo buscando a los delanteros, pero controló muy bien, robó ese balón, y ojo, balón al espacio, ahora sí para Armin, va a llegar el número 9, el goleador, intentó tirar un centro al área, la pelota la recupera, no, dice que estaba en posición fuera de juego Agustín, recupera ese balón, ahora la posesión de Blanes, el equipo local, Blanes B, va a sacar, busca a medio campo, de nuevo vuelve a ganar por encima, como casi siempre, buen pelotazo, ojo, que puede ganar la espalda, y qué lástima no pudo, llegó a tiempo el central del Blanes para tocar con la cabeza el balón, a este espial portero, no le pudo ganar la posesión, es muy rápido Armin, pero hizo bien la diagonal en el defensa, para cerrar, vuelve a ganar por lo alto, esta vez, Alesio, el otro juvenil, hay dos juveniles en el equipo titular, intentaba de irse Agustín, la pelota que le va a caer a Yacín, Yacín que llega, si a la banda, recorta para adentro, es porque le roba la pelota, a veces puede venir la contra, intenta adecuar, ahora sí por dentro la tiene Blanes, venía muy bien en el repliegue, que estorbó, y frenó el ataque a Alesio, sin cometer falta, balón, que se la van a llevar ahora por la banda izquierda, se intenta de ir, a ver si va a llegar a la línea de fondo, pelota que al final cobró, que cobró, no cobró nada, cobró falta en ataque, o no sé qué, o se fue el balón, no, falta en ataque del delantero del Blanes, así que, balón que lo va a poner en juego, recuerdo que el partido de la ida, ganó por amplio margen, la Juventus, tiene la pelota cabecida, muy bien al espacio, Abela va a ir a buscar, no sé cuánto es el defensa, dijo que se puede venir la contra, estaba intentando de progresar por el medio, el delantero del Blanes, pero, balón que al final volvió a robar, tiene la pelota, ahora la tiene Christopher, por esta banda izquierda, a ver si alcanzó el Lucho, que tardó mucho en darse vuelta, pero al final Alesio, cobraron falta en ataque, de nuevo, que lástima, dejó que ha tardado un poquito Lucho, ahí, girarse, luego tuvo que ayudarse un poquito, le cobró un empujón, puede ser, sobre el defensa, pelota que va a poner ahora, el lateral derecho del Blanes, está pidiendo distancia, juega por dentro, controla la pelota, el jugote tiene que jugar hacia atrás, como que le devolvió una pelota complicada, está el portero fuera del área, y salió, bien, al final tuvo que regalar la pelota para esa banda, vamos a ver si alcanza, le alzó el justo en un momento a la lente, que no deja mirar, balonazo, pero en dos tiempos se hizo con la pelota Matías, saca en largo Matías, ganaron la pelota la defensa, lograron a despejar, bien, el robo de Yashin, siempre muy atento en el robo, balonazo atrás, Badú, que logró despejar el balón hacia la banda, está de nuevo, recupera la pelota rápido, está teniendo mucho más el balón, el equipo visitante del Blanes que no logra hacerse con el balón, vamos a ver si pueden transformar esa posesión en el marcador, si pueden meter algún gol en el primer tiempo, para tratar de que después tenga que salir un poquito, que deje un poco de espacios atrás el Blanes, ponen el balón en juego lateral izquierdo, está buscando, intentando conectar con el extremo, está en la marca encima, pero ojo que lograron girarse, buen repliegue de Matías, buscando zona y ojo, balón, jugada peligrosa, ocasión clarísima para el Blanes, que de un saque de banda, terminó rematando a portería, eso saque de banda, no se pueden complicar, esa segunda jugada de saque de banda, cosa que estuvo a punto de marcar el primero Blanes, pelota que ahora sale jugando por esta banda izquierda, está triangulando, a ver si se logra girar, le cobraron ahora sí, falta sobre Lucho, ahora sí, falta sobre Lucho, acaba de cobrar el árbitro, va a poner el balón en juego, el Zubentu y Orestes, balón de central a central, tiene la pelota a su izquierda, ahora sale jugando por esta banda derecha, por intermedio de Mateo, pase interior, buscando al delantero, que está jugando de espalda, lo hace muy bien eso Armin, el nueve, debe jugar de espalda la portería, ahora sí que va a crear el pase al espacio, no pudo llegar Armin antes que el defensa, que logró despejar bien ese balón, ahora sí sale jugando rápido la Juve, balón atrás, lo tiene Badú, Badú que va a buscar pase interior, sí señor, busca el pase interior a Badú, balón que le cae de nuevo a Mateo, lo intenta de buscar, la iba a pelear Alessio, recupera la pelota, está teniendo mucho más el balón, ojo, la pérdida, ojo con esa pérdida, que puede originar una contra, sí señor, lo agarra mal, un poquito mal parado, ahora a la Juve, intentan de irse por esta banda, pero apareció ahí bien ese kill, para despejar ese balón, y ahora sí, ahora se puede venir la otra contra, que lástima, sigue la pelota, sigue la pelota, va a llegar, llegó primero, y ojo que da la ley de la ventaja, al final cobra la falta al medio campo, jugada peligrosa, sobre el lateral, sobre el 2, Matías, pelota que va a poner en juego, ya mismo, se gira Lucho, sí señor, está habilitado Cristo, qué lástima, le robó la pelota, qué lástima, había entrado al área, Christopher con balón, controlado, pero le alcanzaron a despejar, reservaron una pena, así que una saque de banda, aquí zona muerta, para la visión, este lateral, que se ve, porque este lateral, entre la alambrada, y el ángulo que hay, las escaleras, lo que pasa, que más arriba, se ve, las alambradas, así que tapan más, aquí es donde, más o menos, mejor se ve, tiene la pelota, Badú, sigue Badú, se mete hacia adentro, el central, y ahora sí, lo va a encontrar, la espalda, no se anticipó, salió bien, el central, hizo buena cobertura, el central, el dorsal 2, del Blanes, en ese, en esa salida, para cortar el ataque, porque, le había ganado la espalda, cobró más sacado, mal sacado, cobró el árbitro, balón que vuelve, ahora en posición de, ¡Vale! 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 ¡Ojo! A ver si va a llegar a esa pelota, Remín, le alcanzaron a, le alcanzaron a despejar el balón, ¿eh? ¡Vale! 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 La controla Lesio, probó de lejos, el número 7, el juvenil, jugando de interior, probó de lejos la pelota, pasó lejos de, el poste derecho del portero, que ya va a poner ese balón, en el juego del portero del Blanes. ¡Vale! 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 A ver, pudieron prolongar esta vez, ¿no? Pero así apareció Christopher para cerrar ese balón, puede llegar, llega la controla con el pecho, tira el pase al espacio, la tiene a Lesio, ahora sí lo va a encontrar, se cambió, se cambió donde banda Agustín con Lucho, así que el balón que terminó yéndose por afuera, al final pasó el peligro para el Blanes, va a poner ese balón en el juego del portero. ¡Uf! Cobró algo, no cobró nada, ¿eh? No cobró nada, no cobró nada. parecía que había sido una jugada peligrosa, pero bueno, el árbitro estaba cerca, dice que no pasó nada, también es cierto que puede ser que no viera bien, ahora tiene que pedir que entrara, que entren, ¿eh? las webs de la Lucho www.lucho.com ¿Qué childe? ¿Qué childe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está volé? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Es solamente el que se le duela el pelo que esté con sus dos de vida. ¿Vale? Y se queda la mirada con el que sube. ¿Por qué? Lo que te decía. Si le hago algo, se va a lanzar despacito con el mar. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Ahí va a poner el balón en juego. Pone el balón en juego el gran. Se elevó por sobre todos el capitán. La pelota sigue en poder de la Juventus. La tiene Armin. ¡Armin qué pasó! Se gira Armin. Ahora sí le tira el pase al espacio. A ver qué va a hacer Lucho. Tiene la pelota Lucho. La vuelve a tirar. Ojo que va a llegar. Va a probar de lejos. Penuta que rechaza a un defensa. Qué lástima la pelota. Se dio. Anticipó. Espectacular anticipación. Al final estaba cobrando falta a Lucho. Pero la anticipación de Ezequiel había sido espectacular en esa contra. Pelota. ¡Paseí! 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 Directamente al área rival. Pero la rechazó la defensa. Ahora sí que logran hacerse con la pelota después de este rechazo. La pelota que va a llegar ahora sí llega al sector izquierdo. Viene Matías ahí a defender esta zona. Viene a dar una mano en la defensa. Ojo que balón que termina lanzando directamente a las manos de Matías. El portero dorsal número uno. Ojo que se va a quedar con la pelota. Sí señor. Se la va a llevar. Control orientado de Armin que va a entrar al área. No la pierdas. Armin. Ahora sigue con la pelota. Armin juega con Agustín. Agustín que la tira hacia atrás. Tiene la pelota. Lesio. Qué lástima. No se le fue control. La alcanzó a posicionar. Ahora sí. La va a buscar Lucho. Balón que se va afuera. Una lástima. No habían logrado controlar bien el balón ninguno de los jugadores. Pero una serie de rechaces se habían plantado en el área del Nanes. Pero al final la pelota que se terminó yendo afuera. La va a poner en fuego el portero. Va a lanzar. Sí señor. Pelota. La están peleando. Al final le decían agarraron la camiseta. ¿Qué cobró? Cobró algo. Cobró falta o cobró una falta en ataque. Pelota que va a poner en juego. El blan es. Buscan área. Pelota. la secación que sigue, cobró falta, ¿no? cobró falta favorable a la lluvia de Oret va a pagar rápido, no, dice que esperen porque está caído en el suelo Yacin, fue justo delante del portero, no sacó tarjeta ni nada la pelota por esta banda derecha que cae la pelota a Ezequiel prefiere jugar con el portero, con Matías para que se estire un pelín en Llanes el Llanes que está bien resguardadito en tres cuartos de campo jugando un 4-4-2, bien cerradito no tiene pinta que va a arriesgar mucho el equipo local así que hasta que no meta un gol la lluvia va a estar complicado los espacios porque está muy cerradito atrás dos líneas de 4 que prácticamente no se mueven luego tienen arriba dos puntas rápidos tienen a Sané, el 17 después está el otro que también es bastante rápido el 11 la controla Alessio balón para Ezequiel ¿qué va a hacer Ezequiel? el pase de interior la tiene Yacin vamos a ver si logran romper esta primera línea de presión no no porque está muy armadito hay que hacer los ataques un pelín más rápido me parece para romperlos un poco aunque tiene la pelota ahora por esta banda se fue va a llegar a línea de fondo ojo balón que cae al área la pelota sigue se la va a llevar aparecieron apareció el central para despejar yo creo que puede venir la contra a ver si alcanza a llegar Badú antes de que llegue no llegaron primero la intenta buscar se le va a ir no llega como siempre un seguro en defensa de Ezequiel pelota que al final cobraron una falta falta de la Juventus así que pondrá el balón en juego desde prácticamente la línea del medio el Blanes se queja se duele el 14 de Blanes la falta bueno fue una disputa de balón no no parecía ser una falta muy complicada la va a poner en juego lanza ojo que control buen control orientado salió con todo Ezequiel para despejar ese balón buen control orientado del jugador del del extremo izquierdo que había controlado para adentro balón que siguen teniendo en esta banda izquierda que terminan haciendo afuera así que saque de portería favorable para la Juve sale jugando por esta banda izquierda se frena se frena Mateo lo vio bien lo vio bien que buen cambio de orientación del juego la tiene muy bien Christopher que se sigue metiendo para adentro la pelota la señora le va a caer que lástima le ha alcanzado a pescar el balón la pelota parecía que le quedaba Armino dentro del área sigue la pelota en poder no que lástima ahora sí que despejaron balonazo al espacio y ojo que son 3 contra 3 3 contra 3 probaron portería la pelota pegó en el techo del arco de Matías otra ocasión clara y ojo porque está dominando mucho más el partido la Juventus pero las ocasiones más claras hasta ahora fueron dos y fueron del blanco así que tiene que tratar de meter un gol rapidito porque a la contra le puede hacer daño ojo que ahora tiene la pelota de nuevo otro se viene otro ataque recorta para adentro Alesio balón que le va a caer ojo que tiene campo para correr se va a perfilar para la zurda al final le terminaron pellizcando el balón balón que se va a terminar yendo para la banda al final lo recupera Matías juega por dentro para Yacin de nuevo a empezar aquí por el medio campo tiene la pelota Alesio Alesio que tira el pase al espacio balonazo que alcanza a despejar se va afuera la va a poner en juego Matías ahora sí pone el balón en juego lo tiene el capitán lo tiene Mateo se gira Mateo muy bien sigue con el balón no le pueden sacar el balón a Mateo a ver si se logra girar a ver si puede sacar algo de esa posición está intentando buscar algo desde este sector y ahora sí le va a quedar ojo empujón la pelota sigue viva y termina despejando a saque de banda muy cerquita del córner un empujón clarísimo ahí pero no cobró no cobró nada el árbitro pelota que dice que fue córner fue córner córner no fue córner así que córner se viene primer córner jugada va a poner Alessio entra punto del penalti le va a llegar levantaron la cabeza ojo que está en buena posición no se pudo girar que lástima no se pudo girar balón que al final no pudo controlar Badú y pasó sin peligro este jugador de estrategia donde suele marcar muchos goles la Juventus tiene muy bien trabajado el balón parado este equipo de Alessandro se la intentaba de llevar de tacón en el 10 del Blanes al final roba la pelota y ahora sí se puede iniciar un buen ataque por el medio la tiene Alessio lo encuentra Agustín ya que va a entrar al vértice del área tira la pared a ver si la van a llevar ahora sí Amagó nos animó con la zurda Agustín prueba ahora espectacular para dónde el portero del Blanes al final se alcanzó a girar y terminó terminó chiquiendo con la zurda me parece Agustín había hecho un buen amai Agustín ha hecho varios goles lejos buen chute el juvenil número 12 de la lluvia probó el balón a verlo va a llegar mucho la va a pelear al final se la va a llevar no terminó despejando fuera el lateral así que logró seguir con la posición del balón un saque de banda aquí en zona cercana al área viene Agustín balón para Agustín devolución a ver si la puede centrar no prefiere jugar la pared por dentro balón que vino para el sector de la cámara pasó cerquita que va a poner en juego Christopher balón que le va a caer a Badú tiene el Badú pase de central a central de nuevo a empezar el juego siempre desde atrás siempre al toque con posesión la Juventus que ahora les lograron sacar el balón en este ataque ojo que se puede venir no estuvo atento como siempre Ezequiel Matías viene a apretar bien apretar los dos delanteros pero sale rápido jugando por la izquierda con Badú ahora sí pase de interior se va a girar a Lesio le quedó agachando falta no dice que no ahora sí porque levanta el el niño tenía levantada la bandera así que una falta defensiva para favorable para el Juventus Lloret el equipo visitante tiene la pelota Christopher se va a tirar ahora sí a ver si se logra tirar no prefiere jugar hacia atrás está intentando de seguir no se le escapó el balón se le escapó el balón está bien que lástima se le escapó el balón a Agustín pelota que intenta de salir jugando ahora el blanes salió bien eliminó la primera línea de presión y ojo que va a llegar hasta línea de fondo pero balón que sale afuera dice el árbitro que es córner dice que es córner no dice que es saque de portería la va a poner Matías sale jugando directamente ojo se equivoca su señor hay un robo ojo que hay un robo muy peligroso se equivocó en la salida le van a tirar la deja de atrás para Sané pero no pudo no pudo el 17 del blanes no pudo hacerse con ese balón ahora se puede venir la contra a ver la pelea ese balón la peleaba sigue en posesión la tiene así le alcanza a jugar con Agustín ojo que no la pudo controlar Mateo le va a quedar la pelota al 10 cometiendo un par de imprecisiones y una falta frontal peligrosa cometiendo imprecisiones en la Juventus el equipo visitante que está sufriendo un poquito ahora si bien el blanes no hace mucho pero no termina de llegar de pisar área con peligro y el blanes con muy poquito ha creado un par de ocasiones complicadas y aparte ahora tiene un falta una falta frontal peligrosa la va a poner el zurdo el 11 también está y un diestro para lanzar están buscando una jugada preparada no sé a ver vamos a ver tienen que hacer una dejadita tiene que dejar distancia el Agustín no puede no puede ponerse encima del 10 que está en una posición ahora la va a lanzar vamos a ver si va a buscar pegó la pelota en la barrera le va a quedar sigue el 11 sigue el 11 le robaron la pelota aunque vuelve a caer ojo que sigue ahora sí se puede venir la contra vamos a ver la lleva Agustín lo tiene no se cargó una eternidad Agustín en dar ese pase a la banda que venía a Lucho le robaron la cartera sí señor en el replique estuvo muy rápido el jugador del Lanes que le alcanzó a tocar el balón hacia la banda pelota que sigue en poder del equipo visitante la Juventus y Orest tiene la pelota ahora Lucho Lucho a ver si se logra girar no le robaron la pelota va a entrar saliendo jugando por dentro apareció Mateo para robar esa bola le cae a Badú Badú que juega con Matías ahora hacia la banda tiene la pelota Ezequiel de nuevo para Mateo que está aquí en el medio campo dando la salida de balón le va a cagar la pelota a Badú lanza en el largo pero la pelota termina yéndose afuera no había nadie en ese sector no sé si tenía que estar Lucho me parece va a poner el balón en juego el lateral derecho de Blanes la alcanza a tocar Mateo la recupera Badú vamos a ver si logra salir de esta presión intensa que está haciendo en esta zona Blanes la pisa Badú Badú que logra jugar si señor la tiene Yassin no la pierde Yassin la perdió Yassin ojo que se puede venir menos mal que ahí estaba se hizo gigante del pulpo Badú para recuperar ese balón prácticamente desde el suelo a ver los dos equipos con imprecisiones ahora la robó si señor se va a ir a ver se alcanza a hacer el cambio de ritmo la robaron no cobró nada el árbitro dio el pase la tiene a Lucio ahora sí que lo tiene a Lucho vamos a ver si Lucho logra entrar al al área pero no le robaron la bola pelota que se termina sacando despejando a banda el Blanes así que vuelve a tener un saque de banda favorable la Juventus ya le va a caer el balón al capitán el balón le cae a Mateo a ver si logra centrar centro que se va cerrando al final la pelota terminó saliendo por afuera a poner en juego el portero del Blanes estamos llegando al minuto 30 no ha tenido ninguna ocasión clara la Juventus vamos a ver si con una con una y que entre alcanza así que tampoco hay que pedir mucho pero viene la pelota ahora Ezequiel juega hacia atrás Mateo balón que le va a caer a Matías el portero de la Juve que va a intentar ahora va a buscar desplazamientos sí señor a ver si logra ganar la espalda a Lucho le va a quedar la pelota que cobró que cobró que cobró el árbitro falta en ataque pero ojo que se apuró se apuró el jugador del Blanes salió largo para el once y ojo que lo dejó en el camino entró al área puede venir una ocasión sigue se va a girar no le puede sacar el balón sigue con la pelota el once al final va a terminar perdiendo se le acabó el campo y al final la pelota cobró falta en ataque se lamenta el entrenador porque es cierto que había pisado área y no alcanzó no pudo bueno yo creo que hizo además el once que es muy hábil muy hábil el zurdo extremo del Blanes pero al final terminó perdiendo el balón por suerte para la ciudad va a ponerse el balón en juego Ezequiel Ezequiel que busca en largo a ver si la podía prolongar Agus balón que despejan así que sigue en posesión de la Juve equipo visitante que va a poner en juego el balón con este saque de banda por intermedio de Matías el lateral derecho del dorsal número 2 del equipo visitante la controla de espalda a la portería a ver lo van a encontrar a Lucho que lástima Lucho gran cabezador que tiene la Juventus no pudo darle buena dirección a ese balón se elevó puso bien el cuello pegó un buen frentazo al balón pero desviado salió que lástima porque ha hecho goles prácticamente fuera del área de cabeza a Lucho pero esta vez no tuvo suerte con el remate podría haber sido el primero una ocasión creo que es la primera la ocasión más clara que ha tenido ahora la Juventus tiene la pelota la pisa y la controla balón que va a los dominios la pelota Badoo intenta desalir lo presionan sigue la pelota en poder la va a lanzar la controla Yacin logra despejar la pelota porque sigue viva aparece Badoo a ver si llega Badoo no solo primero la había llegado primero Sané pero no cobraron falta no cobraron falta porque la verdad que no había sido jugada peligrosa le ganó bien el juguante al balón ahora sí te aparece un ojo que van a tirar el balón hacia atrás venía ponía en el cuerpo Lucho pelota que rebota que pega en el jugador del del Lanes termina yendo afuera ahora sí pone la pelota en juego Cristo juega de cabeza siempre de espalda a la portería Armin pelota que al final se le alcanzan a robar que lástima porque eran tres contra tres y ojo que puede progresar este ataque no vino un buen replegue de Agustín para dar una mano en defensa trae la superioridad numérica en esa banda porque estaba el once que ya se le ha liado un par de veces a Matilde ahí llega la pelota buen cambio de orientación tiene la pelota la tira para la banda a ver si va a llegar mucho se va a meter en el área tira el pase no hay nadie de segundo palo que lástima que lástima porque había llegado a línea de fondo Lucho pero no había nadie al segundo palo Armin estaba en el primero no había llegado no había nadie en el segundo que supongo que tenía que llegar quizás era Agustín el doce que estaba de extremo por la otra banda que quizás tendría que haber llegado al segundo palo pero no había nadie el balón que se fue afuera la va a poner en juego el portero Berlanes lanza en largo pelota que recupera la Juve la tiene Yacina ahí pegadito la banda y ojo que la pierde se la robó el once el zurdo va a tirar el pase y ojo que sale el pontón el portero no hay portero se falta 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 sobre el portero falta sobre el portero así que a ver se va a poner tarjeta o no parece que no cállate bote neutro no cobró nada bote neutro balón que ojo que no la puede jugar con la mano Mateo Mateo perdón que dice que que dice pero que dice hombre ahora sí que pongan el balón pelota que tiene Mateo no la pierda Mateo no la pierda pero Mateo a ver si llega lo había encontrado mal parado a Christopher pero se recuperó Christopher tremenda trompada en toda la cara y un favor así que congo que congo que congo acaba de cortar una jugada de ataque una contra tremenda para ir a poner una tarjeta al banquillo visitante y normal que se han enfadado los banquillos de la Juventus porque era una contra clarísima favorable para la Juventus Lloret a ver qué va a hacer ahora y ahora está parado ahora están dos líneas de cuatro dos líneas de cuatro el 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 Blanes la verdad que realmente la decisión del árbitro de frenar una jugada que eran tres contra dos y la verdad que increíble pero ojo que van a tirar a ver si va a llegar al segundo palo que hizo no pudo controlar este balón Agustín el árbitro el árbitro había salido mal el portero pero la pelota al final la recupera el Blanes que increíblemente increíblemente después de cortar esa jugada una superioridad numérica clarísima en esa contra el árbitro cortó la jugada y luego dio el bote neutro y se colocaron las dos líneas de cuatro o sea tiene la pelota se la robaron intenta de salir buena pisada intenta de jugar ahora a ver si logra sacar ese balón el blanes tiró el balón hacia arriba y apareció ahí para cerrar ojo porque era una jugada peligrosa no la pudo prolongar pero se quedó se quedó con todo se quedó con todo va a poner tarjeta ¿quién le va a poner? fue con los pies para adelante le puso tarjeta por protestar al siete pero me parece que le va a poner también tarjeta al cuatro que entró con los pies para adelante el árbitro que ya ha liado recién minuto 37 ya te faltan ocho minutos para llegar al descanso y ha cortado una ocasión clarísima para la Juventus y Oret para poner una tarjeta que al final creo que iba con la roja en la mano pero no sé a quién he hecho si he hecho eso es un suplente porque el entrenador sigue y el segundo sigue va a poner ese balón Alesio no hay jugada preparada no hay zurdo a ver no ojo que hay dos jugadores en ataque que quedan a mitad de campo el 10 y Asane pero vamos a ver vamos a ver si tiene varios cabeceadores tiene a Mateo tiene a Armin tiene a Lucho tiene a Ezequiel tiene jugadores que van muy bien de cabeza vamos a ver una falta lateral estamos ya llegando al minuto 40 faltan poco más de un minuto para el 40 vamos a ver si logra hacer en esta Oso Ayamague al punto de penalti la pelota se eleva pero directamente a la mano el cabezazo me parece que fue de Lucho directamente a la mano del portero que lástima no le pudo dar mucha potencia sin dirección porque la pelota parecía que ojo que la va a robar Alessio si señor la pisa la pisa sigue con el balón la pisa de nuevo la tiene el Agustín muy bien doble pisadita de Agustín tiene la pelota ahora la tira en largo a ver si se va a lograr hacer con ese balón Lucho en la banda si señor llega a ver si puede centrar le va a quedar Armin increíble increíble lo que se acaba de perder Armin solo en el punto del penalti excelente centro de Lucho el 10 de la Juve y el 9 cabeció con mucha potencia bien pero pegadito al poste se lo acaba de perder ocasión clarísima para la Juventus y Oret se lo acaba de perder Armin una lástima porque meter un gol antes del descanso sería primordial para arrancar el segundo tiempo la tiene ahora sí que cobró ahora sí que cobró el árbitro falta sobre Mateo tiene la pelota Alessio balón de nuevo para Yacin pase interior la tiene Lucho la controla Lucho no tiene bien abierto en la banda ahora le va a devolver la pelota a ver si logra terminar esta jugada qué lástima la robaron sí la robaron pero la recupera rápido de nuevo la Juventus tiene la pelota Balu que descarga rápido para Cristo Cristo que encara para adentro hace la diagonal para romper línea de nuevo la pelota le vuelve a caer a Cristo juega a ver tiene que centrar mal control de Matías aparece y ahora sí que intentan desjugar pase centro muy raso y ojo que son 3 para 1 pero se elevó por sobre todo no hay defensas no hay defensas a ver la pelota se hace Lucho que se alcanza de girar no pudo girarse le robaron la pelota ahora sí que se robaron un poquito el equipo ojo que estaba Badú solo con 3 jugadores menos mal que el 15 alcanzó a hacerse con el balón porque eran 3 contra 1 tiene la pelota ahora el Blanes va a intentar pero siempre viene atento en la recuperación ese que el balón que le va a caer ojo se puede venir la contra la tiene ahora sí tirale el pase tirale el pase no qué va a hacer Alessio que ahora descarga para banda que lástima que no le tiró el pase interior la pelota le va a caer no se pudo girar le va a caer ahora a Mateo sigue la posición lo tiene encerrado en el área alcanza sí a despejar para la banda a ver si logra poner otro centro segundo palo afuera el balón minuto 41 ahora sí que está teniendo más ocasiones la Juventus el equipo insultante la Juventus y la Academy pero no logró no logró definir bien ninguna de ellas así que se está acabando quedan tres poco más de tres minutos para que termine este primer tiempo va a poner la pelota en juego balón la viene a pelear la tiene Ezequiel me cae a Badú tiene la pelota Badú se mete para adentro recibe intenta de seguir y ojo la tiene la tiene Lucho vamos a ver ahora si se puede vender lo empujan quebran una falta frontal muy peligrosa para la Juventus igualmente creo que lo mejor lo mejor hubiera sido descargar rápido porque estaba Armin muy bien ubicado pero bueno la pelota la va a lanzar Armin la va a lanzar el nueve siguen a cabecear se quedan Yacin y Cristófer aquí en defensa Alesio a medio camino que Alesio es rápido y también por la segunda jugada está Agustín que pero al final la va a lanzar Mateo Armin se va a ir a cabecear vamos a ver si buscan segunda jugada está para lanzar directo cuatro hombres en la barrera de Blanes va a lanzar Mateo va a poner tarjeta ahora sí va a lanzar Mateo buscar directo pelota que rebota se va a ir afuera córner 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 favorable a la Juventus minuto 43 y medio puede ser la última de este primer tiempo como me gustan los goles de estrategia vamos a ver si logramos cantar uno antes del descanso está como siempre ahora está en el punto de penalti no está tan el segundo palo Badú va con muy buenos cabeceadores lo están marcando a Mateo pelota que va a llegar causas y gol gol de la Chido y lo hizo Ezequiel y como me gustan los goles de estrategia lo decía antes que lo lancen quería evitar un gol de la Chido antes del descanso y mete el 0-1 y ahora sí afrontar el descanso y del segundo tiempo con otra cara muy buen puesto ese balón de Alesio y estaba Franco para cabecear Ezequiel que no perdonó Ezequiel que metió el gol pone a la Juventus y Oret 0-1 a nada a 20 segundos que termine este primer tiempo vamos a ver el árbitro se adiciona un par de paradas un par de faltas y de jugadores pero normalmente en los primeros tiempos no suelen adicionar mucho los árbitros ojo que le cae la pelota se viene el ataque buena reacción después del gol del Blanes que ojo que puede crear peligro busca segunda banda entra Chabas en un córder este lástima con lo poco que había de tiempo con lo poco que había de tiempo y no pudieron retener no pudieron hacerse con el balón último minuto ahora sí minuto 45 pasado última jugada seguramente de este primer tiempo a ver cómo defiende este gol de ventaja jugada preparada del Blanes que tiene a todos los jugadores fuera del área todos los jugadores fuera del área vamos a ver cómo es esa jugada seguramente el balón irá al punto de penalti vamos a ver aunque va está siendo un jugador a la corta a ver qué van a hacer Sar punto del penalti llegaba Sané la alcanzan a rechazar balón que sigue en poder del Blanes el equipo local deja la pelota para el lateral la va a poner en juego el 16 la dejan de cara ojo que sigue el peligro sigue la jugada viva van a sacar otro córner sí señor otro córner como se está haciendo largo este minuto que quedaba después del gol otro córner más no corta el primer tiempo el árbitro que se comió una contra para una contra de manera increíble para poner una tarjeta en el banquillo y ahora a ver si es capaz se la va a llevar la intentan de tirar hacia arriba la va a buscar mucho llegó antes el defensa viene la pelota sigue viva no corta el árbitro y la bola ojo que la vuelven a recuperar ahora sí recupera la pelota fin de este primer tiempo nos vamos al descanso 0-1 con victoria del equipo visitante la Juve Lloret Academy cuando estamos ya yéndonos para el descanso bueno estamos ya preparados casi listos ya están saliendo los árbitros ya están los dos equipos en el campo para este segundo tiempo partido que va ganando el equipo visitante la Juve Lloret Academy por 0-1 aquí estuvimos viendo el partido ya terminado del Calonja el equipo que va a puntero que ganó es remontada del Calonja para llevarse el partido y seguir puntero por un punto de diferencia haga lo que haga la Juventus así que todo quedará para decidirse en la última jornada sábado que viene donde recibe al Breda en el último partido de liga la Juventus Lloret que tiene que ganar hoy y tiene que ganar Leal Breda y esperar a ver lo que hace de visitante del Calonja en su último partido así que ya está todo listo preparado aprovechamos para mandar saludos a mi moza y cacho de Montevideo dicen que me dijeron que escuchan siempre los directos esto hoy va a salir en un par de horas en diferido por YouTube así que aprovecho aquí para mandar saludos también a la gente de Mercedes bueno gente de todos lados mucha gente de Uruguay obviamente porque hay muchos uruguayos en el la Juve también gente de Argentina que nos mira mucho gente de todas partes de España tiene la pelota la recupera la recupera ahora el Blanes que intenta de progresar por esta banda derecha pelota que al final se va saque de portería lo va a poner en juego Matías tiene la pelota Badú viene a presionar Sané busca en largo a ver si lo va a encontrar la prolonga ahora sí que lástima no llegó Agustín lo había prolongado bien a Remín con todo Agustín pero llegó con lo justo el lateral derecho y así que se hizo con ese balón despejándolo pelota que va a poner en juego a Juventus por el intermedio del lateral izquierdo Christopher balón que ya le cae a Mateo va a poner la pelota en juego llegaba al área con el saque de banda pero la pelota la despejan a ver si cuando hagan efecto las luces porque no se ve nada alcanza a cabecear Ezequiel pelota que sale afuera va a poner el juego lateral derecho el número 4 del Blanes parece los mismos jugadores de los dos equipos por el momento ¿qué cobró? falta falta el ataque del Blanes balón que va a poner en juego ahí sí pone el balón atrás tiene la pelota se gira no lo guarda la pelota lo guarda la pelota Mateo aparece ahí Alessio para hacerse con el balón ojo que le puede quedar va a pisar área rechace a Paradón el portero entraba con balón controlado la lluvia a punto ocasión clarísima para hacer el segundo gol va a poner la pelota en juego ahora desde el córner y ojo que del otro córner llegó llegó el gol va a poner Alessio de nuevo los cabeceadores poner Alessio la pelota que cobraron cobró fuera de juego cobró algo una falta de ataque la cosa que nada no pasó nada la va a poner en juego el portero van a pelear por ese balón dice que no pasa nada el árbitro sigue la pelota viva a ver si la controla yacin no se la roban ahora si apareció yacin no porque se puede venir la contra cobró falta de yacin previa así que balón que recupera la posición ahora con esta falta en la línea del mediocampo el Blades recordamos que va ganando estamos llegando al minuto 50 5 minutos del segundo tiempo y va ganando la Juve y Oret que tiene que ganar tiene que ganar para mantenerse a un punto del escalón y aprovechar en la última jornada cualquier pincha cualquier pinche del del Calonza ya sea que pierda o empate y ganando el partido lo logre pasar igualados a puntos creo que tiene ventaja la Juve porque ganó de local y empataron 0 a 0 del campo del Calonza pero lanzan largo buena prolongación a ver si llega Lucio si señor va a controlar la pelota el 10 de la Juve que va a hacer si la pisa para atrás la pisa ahora vuelve a ver sigue jugando pero ya se paró toda la cosa ya montaron las dos líneas de 4 a ver ahora sí que le va a llegar los pierden la pelota la bola sigue viva balón que la recupera que va a hacer no la volvió a recuperar ahora se han estorbado a ver si va a llegar a línea de fondo logra tirar el pase no entró el ojo a ver si logra chutar un gol 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 golazo tremendo golazo de Armin que recuperó la pelota en la en la puerta del área balcón del área para Armin que no se lo pensó y la mandó a clavar en toda la escuadra golazo para poner el 0-2 al minuto 51 y aclarar accionar un poquito el camino hacia esta victoria pero ojo porque había tenido varias el blanco en el primer tiempo así que no hay que dormirse máxima intensidad hasta que termine el partido y ya lo mandó ya lo mandó y viene a empezar el segundo tiempo ahora después de un ratito lo vuelve a mandar de nuevo porque capaz que yo mi hijo lanza el largo a ver cómo reacciona el Blanes hostia la pelota le llegó ya sin para cerrar ojo eh ojo que hay que aguantar ahora el ímpetu del Blanes y tratar de hacer un golito rápido para matar la pelota le cayó al once el zurdo que es muy hábil la pelota fueron al choque con todo pero sin mala intención ninguno de los equipos los dos al balón así que no pasó nada pide balón el árbitro la vez que pasó una falta lateral sí señor cobró una falta lateral favorable para el Blanes así que vamos a ver va a lanzar el once el zurdo que se encarga del balón parado tiene que resistir estos primeros minutos va a ir balón al área pelota que alcanzan a rechazar le va a quedar a Armin ay que lastima Armin no se la pudo llevar sigue posición defensiva Armin va a recuperar la pelota así señor la recupera Armin al final que cobró cobró falta en ataque del Blanes así que recupera la posición la lluvia no que cobró no 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 cobró falta de Armin así que nada de nuevo otra falta lateral peligrosa mismo lanzador van a lanzar rechaza de nuevo rechaza de nuevo la bola sigue viva a ver si se la logra hacer bien alcanzó a despejar al saque de banda Mateo está achicando aguas como puede la Juve y Oret defendiendo estos dos goles de diferencia se vienen cambios tres cambios de una atacadita va a ser el Blanes entran el 21 el 8 y otro más que entró a ver si que pasó no se terminaron de poner la cuadra a ver quién sale si va a salir Sané delantero sigue la posesión del Blanes que está apretando porque puede recibir este segundo gol minuto 54 estamos por llegar a los 20 minutos de perdón estamos por llegar a los 10 minutos de este segundo tiempo estaría bien estar estar a los 20 pero recién estamos a los 10 llegando va a poner la pelota en juego Matías así que pasó el peligro en este arrión que había hecho el Blanes pase el balón que tienen cuando tienen en el área como me como me me acojona por decirlo de alguna manera cuando salen jugando en corto adentro de un área recupera la pelota había recuperado el balón el Blanes pero la perdió la perdió ante la presión de la Juve ahora tiene de nuevo la pelota va a poner en juego el lateral derecho Matías la prolonga no la intentó la cabelló pero la pelota no le pudo dar dirección Lucho y la pelota terminó saliendo afuera así que recupera ahora sí el balón el Blanes ese cabellazo de Matías despejando pelota se ayudaba con la mano cobró la falta ¿qué cobró? cobró algo ¿no? sí cobró la falta de Armin a lanzar va a buscar segunda jugada va a buscar segunda jugada desde lejos directamente a la mano de Matías pelota que va a poner en juego el portero de la Juve a ver si llega sí señor ojo que se puede venir tiene ese balón a ver si la logran controlar estando en el área ocasión clarísima de nuevo para hacer el tercero la tuvo la Juve y Oret al final el balón salió fuera balón que va a poner en juego ¿qué va a hacer? cambios ¿no? ¿va a hacer cambios? sí señor va a entrar va a haber cambios en la Juve y Oret va a entrar Abdú a ver quién va a salir que está ah no hay quién sale entran dos delanteros así que parece que va a mover ficha arriba aunque sí no 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 va a salir Christopher y va a entrar Abdú que seguramente jugará en banda y va a salir Lucho y va a salir Lucho y va a entrar Mauri así que Mauri se pondrá a Sarana un 4-4-2 en rombo no sé Mauri suele jugar de doble punta con ya está el balón en juego ojo a ver si llega ese balón se ayuda con el cuerpo forzó el corner solo con la presencia Armin con la envergadura y con la velocidad que tiene hace poner nervios a los defensas que tuvieron que despejar al corner porque se veían como se venía el 9 de la Juve balón que van a poner al área corner favorable para la Juventus la van a lanzar primer palo no la pudieron peinar y ojo que el rechace la va a buscar el delantero que llega antes el 9 venía presionó muy bien Agustín pero la pelota la recupera aparece aparece Yacin controla la pelota ahora sí pasa el espacio va a llegar dice que estaba en posición fuera de juego Agustín venía en diagonal para mí venía de atrás pero bueno el lineal está ahí abajo que lástima porque era una ocasión clara había sido un buen robo un buen robo le había caído el balón a Mateo que de primera había tirado un buen pase al espacio para el desmarque de Agustín pero anulado por fuera de juego tiene la pelota ahora aquí por la banda izquierda tratando de progresar el Blane cuando estamos por llegar al minuto 15 de este segundo tiempo sigue ganando el equipo visitante por 0-2 balón que sigue vivo a ver si lo pueden despejar no lo pueden despejar sí recupera la posición de la Juventus Lloret volvemos a mandar saludos para animarnos al cacho de Montevideo que lo tenemos aquí al amigo que está cerquita en la grada mirando el partido gente que suele ver los streamings mañana esto o sea domingo a la madrugada estará ya en el YouTube tiene el balón la tiene Abdu el recién ingresado va a buscar lo va a encontrar sí señor Agustín que tira el pase se apura se apura Agustín le va a quedar se estaba buscando el perfil para chutar sigue con la pelota le llega le quedó le quedó a Yacinque intentó fusilar pero la pelota se fue afuera había sido un buen pase al espacio Agustín se apuró un pelín Agustín Agustín se apuró un pelín porque estaba con campo y estaba con tiempo para controlar y al poder haber hecho algo más el Juvenil pero recordemos que viene siendo importante en las victorias en las últimas victorias con son dos goles había un jugador tirado el número 19 del Blanes el árbitro fue a mirar a ver qué pasaba y balón que va a poner en juego el portero del Blanes cabecío prolongó bien pero apareció siempre se quedó muy muy acertado en los rechaces siempre la anticipación ahora sí a ver si va a llegar a la línea de fondo el pase apareció había entraba entraba con todo Mauri entraba había hecho una buena diagonal habían cruzado los delanteros Mauri entró al primer palo y Armin al segundo el pase de la muerte de Agustín no lo pudo conectar bien Mauri una lástima porque era una ocasión clara tiene más cambios más cambios no lo vio el árbitro así que ya sale jugando dice que ¿qué pasa? dice el árbitro enfada al árbitro enfada al árbitro no sé por qué le va a poner tarjeta mientras que se va entra el 6 sale el portero en largo balón que busca círculo central la robó la había robado pero sigue el balón sigue el balón la tiene Alesio vamos a ver Alesio si alcanza a prolongar si señal pero robó con lo justo robó con lo justo el defensa del Blanes porque la pelota estaban tratando de progresar por esa banda izquierda donde ahora hay mucha velocidad con la entrada de Abdu Fresco Christopher también es muy rápido pero tiene más vocación ofensiva el 20 del Blanes del torneo de la Juve sigue con la pelota Armin la viene la controla y se le escapó el control Agustín que lástima la pelota intenta de salir jugando por aquí atrás despeja en largo pero no hay nadie arriba así que controla la pelota solito está Badú paso interior la tiene Alesio que se quiso buscar el hueco para mí que quería chutar Alesio vuelve a despejar está muy cerradito atrás está muy cerradito atrás el Blanes que no quiere recibir más goles recordamos que en la ida recibió un correctivo de parte de 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 así de que le hizo varios goles no me recuerdo ahora bien pero le hizo unos cuantos goles tiene la pelota la tiene Agustín de nuevo se va a girar Agustín sigue no la pierda Agustín doble gire de Agustín calcita de Agustín para un lado y para el otro al final la pelota se va en posesión tiene a Abdu ahora en esta banda izquierda de nuevo mueve la pelota mueve la bola el equipo visitante que no tiene ninguna prisa va ganando 2 a 0 así que no tiene ninguna prisa se giró bien ahora sí le tiró el pase ojo que puede llegar chupa el gol un gol mete el tercero lo hace Armin pase al espacio y el delantero el nuevo goleador de la Juve que ante la salida del portero le tira un chuta raso nada pudo hacer el portero mete el tercero 0-3 espectacular jugada con pase al espacio creo que fue Agustín del pase muy buena jugada y Armin que no perdona Armin que no tiene ninguna piedad el portero mete el tercero 0-3 cuando estamos llegando a los 20 minutos de este segundo tiempo ahora sí que ahora sí que podemos decir que tiene el partido bastante en la buchaca el equipo visitante porque difícil que lo pueda remontar pero bueno hay que evitar que haga un gol rápido para que no se metan al partido y la mejor manera es teniendo el balón y creando peligro buscan el largo balón que al final se termina yendo afuera lo va a poner en juego Matías el portero borsal número uno del equipo visitante de la ciudad de Orieta Academy tiene la pelota Alesio balón que recibe ahora uy perdido ese que que raro una pérdida en esa zona ese que le tiene la pelota el 11 ojo se va a perder se alcanzó a repliegar muy bien muy atento en los repliegues la lluvia la va a robar Yassin a ver si se logra ir el concito dice que no pasa nada el árbitro aparece y ahora si le vuelve a caer la pelota a ver si frota la lámpara Agustín balón ya por un pelín balón que le va a caer la tiene Yassin ahora si lo va a encontrar al espacio en esta banda izquierda Alesio que va a hacer Alesio Alesio que se la devuelve a Yasmín buen control de Yasmín le queda la pelota ahora a Mateo el capitán que va a hacer la va a poner segundo palo aparece la control a Agustín que lástima que el control se le fue largo el control con el pecho y se cayó pero la recupera el lápiz Agustín que va a hacer se la da a Mateo Mateo para Yasmín aquí están los tres del medio la control ahora a ver la va a tener se molestaron que lástima había controlado ese balón Maury ahora están jugando con doble punta y están demostrando mucha superioridad en el área el equipo visitante con esta doble punta ahora jugando con un 4-4-2 con mucha rotación por parte de los jugadores del medio del medio ahora le va a tirar pase al hueco llegó Maury pero no pudo darle dirección al balón se lo alcanzó a tocar al portero justo antes que llegue pero balón que se fue afuera la tuvo recién Maury para meter el cuarto antes con un balón donde ahí sí que doble punta se estorbaron un poquito pero le quedó a Maury que se la cruzó al portero el balón se fue afuera ahora va a poner la pelota en movimiento siempre arriba ganando Ezequiel cabezazo la va a prolongar Armín pero la alcanzan a rechazar sigue la pelota sigue la pelota viva a ver si llega así se puede hacer con la pelota no la perdió la lluvia balón que recupera a ver qué va a hacer intenta detirar se equivocó se equivocó el jugador el pivote del Blan es que regaló el balón pelota que recupera que no tiene ninguna prisa ninguna prisa la lluvia la tiene Alessio pisadita de Alessio cómo rinden los juveniles a la lluvia tanto Alessio como Agustín que son juveniles le va a caer a ver ahora tiene la pelota el otro juvenil aquí está en el punto muerto así va a llegar va a intentar llegar a línea de fondo no pudo para adentro no pudo conectar con Alessio al final robo de Alessio con falta falta en ataque de la lluvia así que se viene el cambio se viene el cambio y ojo que va a entrar aquí va a entrar gente al mediocampo para tener más el balón para tener más posesión sale capitán a ver sale jugador por jugador sí señor sale sale en yasi y Mateo entran Facu y Francesco así que jugador por jugador medio campo más toque de balón tratar jugadores frescos que van a tratar de mantener la posesión y el fútbol de toque que está haciendo la Juventus y Aret calza el brazalete Facu pelota que va a poner en juego el Blanche se equivoca o no al final la intentan prolongar subió el balón de largo así que saque de portería para no saque de banda saque de banda saque de banda saca el balón lo alcanza a prolongar ojo que le cae la pelota a Mauri ahí el pase muy atrás le llegó la puso de primera la agarró con la mano parecía el defensa parecía que la había agarrado con la mano el 21 intentó ahora sí que salió bien a ver si va a lograr despejar a ver si puede montarla contra el Blanes ya se rearmó ya se puso bien replegado cobró falta cobró falta aquí sobre el mediocampista del Blanes así que balón que va a poner en zona del mediocampo ya sale jugando hay balón a tierra y a jugar rápido dice el Blanes que ya sale jugando por esta banda izquierda tiene la pelota el delantero vino con todo pero cobró falta de Agustín y le puso tarjeta aquí puso la tarjeta de aquí una faltita de nada ahora sí falta falta lateral peligrosa para la va a lanzar al punto del penal pero como siempre se anticipa gana todos los balones ese quiere la pelota la gana Agustín la pisa muy bien Agustín sigue con el balón le tira la pelota al espacio a ver si llega Mauri la pelea Mauri se la atura le va a llegar control que va a hacer ahí se la acomodó para la zurda menos mal que vamos ganando 3 a 0 y Armin quiso un recorte tentó de colocarla la pelota de hacer fuera había dejado sentado al defensa buena jugada buena jugada de Mauri buena jugada de Mauri que le dio un pase al espacio a Armin espectacular interceptó muy bien la salida del rival por la banda izquierda Facu pelota que tiene aquí en este saque de banda el Blanes intenta de progresar por esta banda derecha sigue Blanes en posesión del balón busca por dentro que va a hacer falta 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 de Ezequiel sí de Ezequiel 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 de manera tonta ganarse una tarjeta amarilla ganando 3 a 0 lo que hace la sangre cuando uno se lo da a la cabeza ganando 3 a 0 y discutir y ganarse una tarjeta amarilla que lástima cuando queda nos quedan 18 minutos de partido malo condición del árbitro y hay un partido importantísimo la próxima jornada y el último partido de liga contra el Breda donde se juegan todo por todo hay que ganar al Breda y esperar que pinche el Caloncha lanza el Blanes busca segundo palo alcanzan a despejar balón que le caga al once que es surdo muy bueno es muy habilidoso el surdo este el once intenta de progresar ojo le dio la pelota al nueve se alcanza a girar le vuelve a caer al nueve sigue el balón sigue el nueve con el balón ahora sí que apareció Alessio ¿qué cobró? cobró una falta muy peligrosa frontal esperada a la izquierda le va a poner tarjeta una falta muy peligrosa favorable al Blanes quien la va a lanzar la va a lanzar un diestro esta sí que es para un diestro va a lanzar el nueve parece tres jugadores en la barrera deja uno aquí para la contra deja dos déjalo dos puntas la Juve Armin sorquita bien en el círculo central Mauri para el rechace Mauri a medio camino va a lanzar ese balón la va a poner va a buscar directamente portería por afuera la rueda del travesaño así que pelota que pondrá en juego Matías el portero dorsal número uno del equipo visitante la Juventus y Oret pues está llevando este partido por 0-3 cuando estamos por llegar al minuto 75 vamos a hacer la media hora de este segundo tiempo con 15 minutos en juego todavía para sellar esta victoria tiene la pelota lo van a encontrar tremendo pase raso interior para Agustín que está en la otra banda pero se durmió un poquito Agustín lo vinieron a apretar y le robaron la bola aunque sigue en poder de la Juve con este saque de banda viene Matías viene Matías la controló dice que con la mano Armin estaba muy cerquita el árbitro que lo cobró así que falta en campo propio para el Blanes ¿qué va a hacer? va a lanzar va a lanzar desde ahí va a lanzar desde ahí el Blanes no pero quiere salir jugando tiene la pelota ahora sí que va a buscar en largo a ver si logran sacar alguna jugada y sacan un saque de banda aquí en zona de ataque otro cambio va a entrar parece que es y señor jugador por jugador va a entrar Flory el extremo surdo también juvenil jugador por jugador un jugador más de ataque está un jugador que es más de ataque así que quiere poner un poquito de velocidad para las contras Alessandro en este tramo final últimos 15 minutos de este segundo tiempo con victoria de 3 a 0 despeje de Ezequiel al córner con codazo del rival incluido el árbitro que va a ver qué pasó aparentemente fue un codazo igualmente no va a cobrar nada el árbitro no vio nada el árbitro va a cobrar el córner favorable a Blanes el árbitro ¡Gracias! Saque de banda Favorable para... No, 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 ¿qué estoy diciendo? Saque de banda, córner Córner favorable para el Glanes El árbitro que le gusta hablar Va a lanzar, a ver qué va a hacer Segundo palo Entran, pero se anticipó Se anticipó ese balón de cabeza Abdu, ¿qué cobró? ¿Qué pasó? Se armó, ¿eh? Se armó ahí, ahí Tanganyita Tangana va al árbitro rápido Va a poner tarjeta, espero que no esté metido en esa tangana Ezequiel, ¿eh? ¿Quiénes están? Arvin 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 Ah, menos mal que... Ezequiel estaba afuera, ¿eh? Del golpe Yo cuando vi que sacó la tarjeta al árbitro Digo, uy, uy, uy Pero no, no sé qué pasó en la tangana Quienes estaban Parece que estaban Mauri y... Y Badú A ver a quién le puso tarjeta al árbitro Ahora recupera el balón No, bote neutro, ¿eh? Bote neutro, balón que le va a quedar a el portero Matías Va a sacar el largo Balón, están buscando Flory A ver si... Le alcanzaron a tocar el balón a Francesco Balón al espacio A ver, lo va a ir a buscar Va a ganar la posición Sí, señor Se hizo Se la va a dejar a Mauri ¡Qué lástima! Arvin Que lo vio a Mauri Mejor ubicado De cara Se la tocó Mauri Que no pudo meterla Estaba muy atento el portero El 25 Que va a regalar al alumno Alcanzaron a prolongar Pero la pelota la recupera rapidito La Juve Balón que le va a quedar a... Balón que le va a quedar a... Facu Juega, hace muy bien el flash Para dejar pasar la pelota Balón que sigue en poder de... Era Francesco, él que había hecho ese regate ahí en banda Pelota que sale por banda La va a poner en juego Sigue en poder de la Juventus Recordamos que va ganando 0-3 Cuando quedan 10 minutos Para que termine el tiempo reglamentario A ver si adiciona algo el árbitro Balón que tiene ahora por esta banda La controla... De nuevo... Matías Balón que le va a caer a... Badú Pero de nuevo vuelve a jugar para Matías Que ahora sí va a buscar en largo A ver si la logra prolongar Francesco No llegó Llegó primero el once El zurdo... Delantero de... El Blanes Que... Terminó rifando la pelota, eh Balón que se fue afuera La recupera la Juventus Desde este punto que tenemos aquí Punto muerto de división Para la cámara Ahora tiene la pelota Badú Lo va a buscar al espacio Sí señor A ver si llega A ver si llega Buque muy rápido El zurdo El extremo va a centrar No había nadie al segundo palo No había nadie al segundo palo No llegó Tenía que estar Flory ahí supongo ¿No? O Maure La cosa que no había nadie Pelota que va a salir por banda Así que la va a poner en juego El Blanes, eh Gana Francesco Pero con falda Dice el árbitro Así que Sigue con el balón El Blanes, eh Este partido Ante última Jornada de Liga En la próxima jornada Se decide todo Un punto de diferencia Entre primero y segundo Que le cae a Alesio A ver que va a hacer Alesio Recorta para adentro Va a tocar el balón No, la pisa Alesio Tira el pase interior La controla Facu Facu que juega en banda Matías La pisa Matías Balón atrás Quieren que se estire Que se desorganice Un poco Que se rompa en esa línea Que tiene montada Blanes Pero le robaron la pelota, eh Ojo que le robaron la pelota A ver si van a llegar No estaba muy atento Y en dos tiempos Se hace con la pelota Matías Pérdida Pérdida del balón Pedirosa Pero por cierto No pasó nada Ahora bien Se va a intentar ir Por esta banda Izquierda tiene la pelota Se va a ir en velocidad Se la va a jugar Y le roba la pelota A Mauri Qué lástima Porque había quedado Se le alcanza a robar A Mauri No Siga con todo Matías Siga con todo Matías Siga con todo Matías La pelota se fue aquí A la gran A la que están los No acomodados, eh Cabecea Matías De nuevo Pelota Que vuelve a estar En poder ahora Sí del blanes Pero la recupera Muy rápido Maury que juega De espalda La portería La tiene Flory Flory que no tocó balón Todavía prácticamente Ahora sí La tiene Alesio Pase de juvenil a juvenil Le cae la pelota A Badú Badú que se va a intentar De ir por esta banda Con Abdu Por la banda izquierda De evolución a Badú Tiene a París Ahora Abdu La pisa Abdu Amaga Abdu Aparece Francesco Pase espectacular Al espacio La sigue teniendo Qué lástima Maury que se hizo un lío Con el balón Y lo perdió Qué lástima Porque estaba entrando Con balón dominado Al área Vamos a ver Lo estaba buscando Se había estirado Ahora sí que se había estirado En posición de extremo Flory Pero la pelota Ojo que sigue la pelota Falta y tarjeta Para Matías Falta y tarjeta Para Matías Se te va a pela Se te va a pela Cinco minutitos Para que termine Este partido Con victoria de 0-3 Para la Juventus Y Oret Academy Va a poner en juego Una falta lateral Muy lejana Pero no Prefiere salir jugando El plan es Ahora sí que busca Sorprender Pero ojo que hay un rubo La venía a pelear Armin La pelota le va a caer A Flory Flory que la pilla Pura hacia adentro A ver qué le van a hacer Ahí Qué lástima La dejaron La dejó pasar Francesco Vio que Flory Se iba Francesco que también Es juvenil Estamos Con ahora mismo Tres juveniles Y estuvo Agustín Jugando el primer tiempo Cantidad de juveniles En este primer equipo Y peleando el ascenso De la Juventus Y Oretta Academy Tranquilo por favor Que no se vaya a la cabeza La gente que tiene que Tener la puesta Tiene la pelota En juego de Blanes Vale jugando en corto Sigue aquí El capitán con el balón El dorsal número 6 Que va a hacer Va a intentar De tirar el paso interior El once Que se la devuelve Buen delantero Este El once Este es Firo Tiene la pelota Ahora intentando De cambiar La orientación En un juego Ojo 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 Que le regalaron Toma el balón Hermín Le va a caer Sigue Tiene La tiene ahí Que lástima Que lástima Hermín Que lástima Le habían regalado El balón Se encontró Con la pelota Prácticamente solo Pero al final Cuando intentó Recortar de nuevo Que se le venía La marca encima Le alcanzaron A pellizcar la pelota Que lástima Tiene la pelota La roba No La roba Con falta Maury Así que dice El árbitro Que es una falta Favorable Para El blanch Pelota La recupera Ojo Se va a girar ¿Qué hizo? Ay, qué lástima Hermín Se desestabilizó Cuando se giró Hermín Que está con ganas De hacer el cuarto gol Tercero de su cuenta Ahora bien La controla de pecho Hermín Sigue con el balón Hermín Se alcanza a girar Lástima Que le quedó Largo el pase Se puede venir la contra Tiene la pelota El once Apareció Matías Para cerrar Ese balón Falta favorable para el Vlades cuando ya queda nada, quedan dos minutitos para terminar este partido, victoria prácticamente, se puede decir que es finiquitada por 0-3 de... ¡Aguro! Se quedan dos minutos ya, de hecho no puedo ya, hombre De nuevo charla en los banquillos a ver qué va a hacer parece que va a lanzar al final va a lanzar, la va a intentar de poner al área pelota que cae directamente está muy atento el portero Matías para hacerse con ese balón, sale jugando ya rápido por el sector izquierdo con Abdu controla Abdu, tira para adentro Abdu y con la pelota Abdu, ¿la va a perder Abdu? No, sí señor, la pierde Abdu, la pelota la recupera porque se puede venir la contra, la pisa pero tarda mucho, tarda mucho Blanes Blanes, que Blanes, que regala valores a lo loco, lo va a tener, le va a tirar el pase la tenía Flori, se apuró y ojo, que casi llega acá que le gana el balón al portero muy rápido Armin, muy rápido Armin, velocidad punta no tiene, quizás es muy alto no tiene no tiene velocidad de arranque en espacios cortos, pero cuando el balón va es largo los defensas se fían un poquito y es muy rápido Armin, recién Flori que tenía por el campo para hacer algo él pero buscó rápido al delantero aquí intenta progresar por la banda izquierda sigue con el balón, apareció Ezequiel para cerrar sigue con la pelota Ezequiel ojo, que se va el balón para arriba aparece, ahora sí, a ver si lo van a buscar a Mauri al espacio sigue con el balón, la pelea Mauri va a llegar, ojo, la vuelve a ganar Mauri pero con ventaja para el portero estas luces quedan directamente debe enfocar el campo un poco la grada tiene la bola Matías se tira hacia atrás no la pierda, Matías no la pierda no la pierda, se tira para adentro el balón que le para es a jugar hacia el tierra ahí está jugada con Matías el portero que estaba ciniéndola tiene que pasar esto, ya está minuto 90 vamos a ver, minuto 90 ahí tenemos 0-3 a ver si termina el partido el árbitro y ya nos vamos a tocar a casa gran victoria, muy sólida el equipo de Alessandro que estuvo muy, muy bien en defensa resistiendo el primer tiempo hubo varias ocasiones sí señor, pita el final del árbitro y ahora sí termina esta anteúltima jornada con victoria de 0-3 de la Juve y Oretta Academy sobre Blanes B y ahora todo por decidirse el próximo sábado próximo fin de semana en casa contra el Breda con transmisión en directo esta vez sí por Klich en streaming como todos los partidos de locales de este año nos vamos y hasta la próxima jornada y última con la Juve y Oretta Academy adiós con la Juve y Oretta Academy con la Juve y Oretta Academy de la Juve y Oretta Academy Gracias.